estás pensando en comprarte un nuevo mac mini de estos chiquititos pues hoy te traigo un accesorio para que puedas irte a lo que es la versión más económica porque como ya sabes el mac mini pasa de su versión básica a un montón de dinero más sólo por ampliarle por ejemplo el disco duro bueno pues hoy te traigo la solución y es este dispositivo de mini supuru que es aparte de ser un hub que puedes conectar un montón de dispositivos a él incorpora una bahía para conectar un disco ultra rápido m.2 eso significa que vamos a poder comprar la versión más económica y luego a partir de ahí lo vamos a ampliar con esto y nos va a salir muchísimo más barato aparte de que puedes incorporarle un disco de 1 de 2 teras o de lo que tengas en el mercado así que si quieres saber todo sobre este dispositivo que te traigo de alta calidad no te lo pierdas vamos a ver más bien si estás pensando en comprarte un mac mini de estos nuevos que son más reducidos más pequeñitos más compactos la verdad es que han sacado un producto estupendo me encanta yo que soy usuario de un mac estudio veo que estos pequeñines son capaces casi de superar mi propio mac estudio que me he gastado un dinero bien bueno pues realmente esto es lo que pasa con apple de repente sacan productos que son muy interesantes y en este caso lo que vengo a decirte es que siempre suelo comprar las versiones más reducidas siempre que se pueda en este caso si vemos lo que es la página oficial de apple vemos que tenemos varias versiones bien pues en principio si nos compramos la versión más económica de 719 euros la verdad es que nos quedamos súper sorprendidos al ver que solamente van a montar 256 gigas de almacenamiento me parece muy poquito para lo que vale pero ahí es donde realmente te quieren dar el bocado esta gente de apple porque porque te quieren meter pues la otra versión de 512 gigas que me resulta ridícula también por lo cual vemos que ya subimos casi a los mil euros cuando entramos en el configurador para poder aumentarle cosas a nuestra versión estándar que simplemente si le metemos un ssd de 512 nos aumenta 230 euros más pero si ya elegimos un tera tenemos 460 euros estamos hablando casi del doble de lo que vale el mac estamos hablando de un precio de 700 pasamos a aumentarle otros 460 y no te quiero decir nada si ya le metes 2 terabytes de disco duro nos vamos a casi mil euros más de lo que vale el producto la verdad es que es una burrada porque realmente para eso hago este vídeo hoy porque la casa mini supuru ha sacado un dispositivo que me encanta hemos comprado un mac mini de estos y hemos visto que precisamente salía súper rentable comprarle un adaptador como este que estás viendo en pantalla que además se adapta y está diseñado 100% para este nuevo mac mini es un dispositivo un hub de conexiones donde podemos conectar un montón de conexiones y realmente es una pasada el poder tener más ampliación a la hora de conectar cosas tanto frontales como traseras y luego también vamos a ver que en su diseño que está exclusivamente hecho para este mac como te comento realmente ya viene con una hendidura una media luna diseñada para poder meter el dedo y encender el mac ya sabemos que ha habido mucha controversia en este tema de que no podías encender el mac si no levantabas el aparato con esto ya se soluciona porque han dejado espacio para poder meter el dedito para poder encender tu mac y ya no hablamos sólo de lo minimalista y bonito que está creado con cariño este dispositivo porque encaja perfecto con nuestro dispositivo nuevo pero es que además mirad la cantidad de puertos que tiene para poder conectar todo lo que necesites la verdad es que en este dispositivo me ha encantado y es un complemento perfecto para mi nuevo mac mini pero aparte de bonito es la potencia que tiene ya que por la parte inferior le quitamos una tapita y le podemos pinchar lo que es un disco duro una memoria m.2 de un tera o de dos teras o de lo que haya en el mercado y realmente vamos a poder ampliar nuestro ordenador a unos niveles increíbles y sin gastarnos esa cifra tan bestia que quiere apple y llegado a este punto te recomiendo que veas cuando acabes este vídeo eso sí cómo puedes instalar aplicaciones directamente en un disco externo como instalarlas allí para que no te ocupen espacio dentro de tu mac y esto es un truco fantástico cuando acabe este vídeo pásate a ver este que te lo dejaré abajo la descripción y al final del vídeo bien si te preguntas dónde lo podemos conseguir este dispositivo lo mejor es comprarlo en la casa oficial con los descuentos como es esto pues mirad si os vais a esta dirección miguel marc puntocom barra bio con b tal como lo veis en pantalla o pincháis en la tarjetita de aquí arriba o directamente abajo en la descripción vais a encontrar el enlace para venir aquí y poder ir directamente a las ofertas que yo pongo aquí de todos los fabricantes y las ofertas que me van dando pues que tienes un mac y quieres el clean my mac pues aquí tienes el 10% de descuento directamente de la casa y así tenemos un montón de productos que me hacen descuento además tenemos aquí el resto de canales dedicados que tengo que tengo ya cuatro canales de youtube donde poder seguirme directamente con la tecnología que necesitéis en este caso vamos a pinchar aquí en este de aquí y vamos a poder ir directamente a la casa oficial donde vamos a poder ver que tenemos aquí el dispositivo para poderlo adquirir y que nos llegue directamente a casa siempre te recomiendo comprarlo a la casa oficial por todo el tema de garantías y de todo la verdad que bueno merece la pena y después de todo esto si conoces a alguien que se quiera comprar un mac mini de los nuevos ya sabéis que tenéis que mandarle este vídeo para que se ahorre unas perrillas y ahora pero pero no te has suscrito todavía venga pincha en la cara del tío feo esté aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego